Hola soy Nadia Gil y este es su breve de Long Beach. Después de un año de pausa, los conciertos en el parque de Long Beach está de regreso. Invita a sus seres queridos para un picnic y visite el El Dorado Nature Center para disfrutar música durante todo el verano gratis. Las puertas se abren a las 6 y media así que llegue temprano para obtener un lugar. Obtenga más información sobre todas las bandas increíbles en el sitio web del Departamento de Parques, Recreación y Marina. Otra actividad divertida y gratuita para la familia es el cine en el parque. Disfrute de éxitos debajo las estrellas como Toy Story y El Rey León. Por supuesto, para ver la lista completa de todas las películas y ubicaciones de parques, visite longbeach.gov barra inclinada park. Si eres un fan de películas como yo, aquí tienes otra serie de películas gratis. El programa de Be Safe también tiene películas como Avengers Endgame y Ant-Man and the Wasp. Visite el sitio de Parques, Recreación y Marina para conocer sus ubicaciones y horarios. Gracias por vernos. Feliz verano y nos vemos la próxima vez.